Pero en esta ocasión, por favor Dios reino, haz una excepción. Préstame a mi madre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarla. Por favor, es decirle que haya en nuestra casa todos la extrañamos. Hace falta su risa y hasta sus regaños. Préstame a mi madre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Porque me dijera cómo estás, mi madre y cosas. Por sentir de nuevo tus manos rasgosas. Préstame a mi madre, por favor Dios mío, no la regreso tarde. Préstame a mi madre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Porque me dijera cómo estás, mi madre y daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Préstame a mi madre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Préstame a mi madre, por favor Dios mío, no la regreso tarde. Préstame a mi madre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Préstame a mi madre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias. Préstame a mi madre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias.